Mientras tanto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción para desarrollar en el Estado de Veracruz. Consta de cuatro ejes estratégicos. Combate a la impunidad, control de la arbitrariedad, involucramiento de la sociedad y la interacción gobierno-sociedad. Además, se tienen contempladas 200 acciones y 60 prioridades para atender esta situación. ¡Gracias por ver el video!